Los parques naturales son el ejemplo vivo de la maravilla en el mundo en que nacemos y que debemos cuidar. Pero no solo hablemos de los grandes parques, cada día en nuestras casas debemos tratar de no contaminar. Tiempo y marcador, Ricardo aquí en Sueño de Campeones. Tiempo y marcador, el sueño de campeones. Cinco minutos del primer tiempo, Bolívar cero y Estronguet cero. Tiro libre directo para el cuadro de Bolívar. Va a venir seguramente Callejonos y Kelme los encargados para ejecutar este tiro libre directo sobre el arco norte del estadio Hernando Siles. Ahí está Kelme, aparece cerquita Callejón. Ahí está frente a la pelota el cuadro de Bolívar que quiere convertir al primero en la noche más sagrada de los clásicos. En una noche espectacular donde las luces se prenden en todo su esplendor. Los hinchas de Bolívar ubicados en el sector norte esperan el primer grito de gol por parte de los jugadores. Acomoda la pelota, ahí está Juan Carlos Arce. Es Callejón, Juan Miguel Callejón acomoda la pelota. Se trocebe unos pasos atrás. Ahí está Juan Callejón, la barrera ubicada del Tigre. Se vendrá el tiro libre directo. El árbitro central tiene que ubicar la barrera en su punto ideal. Retrocede el árbitro. Ahí está Juan Miguel Callejón frente a la pelota. Baca agazapado en el arco. Se viene Callejón, lo levantó el centro, el arco alto y profundo. Esa pelota se pierde por la línea de fondo. Saque de arco para el equipo de Estronguet. La violencia no solo mata a otra persona. Hay violencia cuando somos palabras denigrantes, cuando hacemos gestos para denigrar a otra persona, cuando obedecemos porque hay miedo. La violencia es mucho más sutil y mucho más profunda. No permitas que te violenten. ¡Denuncia! Saque lateral para el cuadro de Bolívar en este caso. Fernández, Fernández moviliza la pelota. El árbitro tiene que cobrar otra vez. Sanciona que tiene que cobrarse el tiro libre. Tiro libre directo a través del cuadro de Bolívar. Se viene por el sector central. Saavedra domina desde atrás el jugador Justiniano. Entregando rápidamente para el jugador Luis Gutiérrez. El matraca Gutiérrez abriendo por la derecha para que llegue Riquelme. Sobre la pelota dominada del cuadro de Bolívar sobre la línea central. Arranca Riquelme. Siempre Riquelme ahí por el punto central. Sápidamente para Callejón. Juan Miguel Callejón, el español. Se lleva la pelota por el círculo central. Se viene Callejón ahora entregando para Arce. Sale desde atrás el jugador. Y ahí Reynoso abriendo por la derecha. Ahí está arranca Rolando Blancún por la línea central. Sale desde el fondo Mauricio Prieto para alejar la pelota de todo peligro. Se viene Mauricio Prieto. Prieto entregando para Callejón. Otra vez el cuadro de Bolívar dominando el más incisivo. Hasta el momento es el cuadro de Bolívar. Se viene Juan Miguel Callejón sobre el banderino izquierdo. Que da al arco del sector norte. Tiro de esquina para el equipo. En este caso saque lateral para el equipo de Achiumani. Ahí está el jugador Walter Beisag el número 16. El árbitro tiene que asegurarse de que esa pelota sea correctamente ejecutada por el jugador del tigre de Achiumani. Se viene el jugador en este caso Maximiliano Ortiz. Ortiz con la pelota dominada. Ortiz con la pelota entre sus manos. Va a sacar el cuadro de Achiumani sobre el círculo central. Sale para cortar la pelota Mario Mejarano. Otra vez el encargado de llevar la pelota es Beisaga. Beisaga cayó en este caso. Rolando Blacur me parece. El árbitro deja seguir la jugada me parece. Es tiro libre directo para el jugador. Tiro libre directo para el equipo de Achiumani. Jamiro Vaca el cuadro sentido para el cuadro de Achiumani. Tiro libre directo para el cuadro de Achiumani. Un gran partido que está jugando Bolívar también por la banda derecha con Diego Bejarano que está muy atento a todos los pases de Erwin Saavedra, de Rodríguez y todo eso. Y también el partido de Beisaga también está en medio campo ayudando a la defensa como un defensor más de un libero yo diría. Uno de los grandes jugadores que es yo. Mustafa sale, sale del arco. Gran contragolpe del cuadro de Achiumani. Y se ganan los aplausos de las tribunas. Sobre todo del sector sur en el que los hinchas aurinegros apoyan incesantemente. Tiro de esquina para el equipo de Achiumani. Se vendrá seguramente Reynoso desde el banderín izquierdo. Levantó el centro. Y casi remete al arco contrario donde Mustafa estaba casi por vencido. Pero será ahora saque de costado para el equipo de Bolívar. Rápidamente va a movilizar Mauricio Prieto. Quien será el encargado de cobrar este saque de costado sobre el minuto 8 de la primera parte. Sin goles el Superclásico 281 aquí en el estadio Hernando Siles. Mauricio Prieto ejecuta rápidamente para Luis Gutiérrez. Gutiérrez con la pelota controlada sobre la línea central. Rápidamente corta el jugador. Zamiro Vaca para el cuadro de Achiumani. Lateral para el equipo de Lee Strongets. El árbitro central. De igual manera se asegura para que este tiro libre directo sea concretado. De manera rápida se viene el jugador Martelli. Ah, sí, 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 sí. ¿Lo ponemos? Sí, 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 sí. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sobre 10 minutos de la primera parte sin goles el Superclásico Nacional entre Bolívar y The Strongets. Ya se saca desde atrás el jugador Mauricio Prieto. Va a llegar antes Daniel Vaca, el portero de The Strongets. Desde la puerta de su arco. Y rápidamente el cuadro de Achiumani que domina la pelota. Va a entregar seguramente para Martelli. Que está ubicado cerquita al portero de Achiumani. Que luce una casaca verde. Espera unos instantes. Ahora sí entregó su aparente pero Machado. Machado al número 3 abriendo por la izquierda para Ortiz. Maximiliano Ortiz centraliza para el jugador Beizaga. Beizaga sobre el punto central. Manda de Zurda. Pero el arquero Mustafa de Bolívar llega a tiempo para conseguir que la pelota esté en sus manos. Rápidamente la entrega para Saavedra. Saavedra sobre la línea central. Escapa Saavedra. Siempre el jugador Erwin Saavedra para el cuadro de Bolívar. Lleva la pelota el jugador de la Academia. Ahí está el cuadro de Bolívar. Que es más insistente en este caso. Arranca Campos. Yasmany Campos robó una pelota sobre el círculo central. Siempre Yasmany entregando rápidamente para Zainoso. Zainoso mandó el centro al corazón del área. Pero llega Mustafa para lanzarse hacia la pelota. Rápidamente entregando para Gutiérrez. Ahí está Luis Gutiérrez entregando cortito para Ziquelme. Ziquelme abriendo por la derecha para el jugador Arce. Arce se lleva la pelota el número 17. No la pueden quitar. Siempre Arce. Ahí está el capitán del equipo de Bolívar. Entregando para Juan Miguel Callejón. Manda de Zurda. Largo. No va a llegar a tiempo el jugador de Leira. Y el saque de costura por el equipo de Fiestronguez. Sueño de campeón en su programa deportivo. Que es el programa nacional e internacional de todas las disciplinas deportivas. Si ustedes se han condenado para hacer conocer torneos, campeonatos de su zona de comunidad. Puede contactarnos al celular 732-96047. Y seguinos en nuestras redes sociales. Estamos con el sueño de campeones de mañana. Sobre el 12 minutos de la primera parte. Sin goles. El superclásico entre Bolívar y Diez Tronguez. Saque de costado por el equipo de Achumani. Se viene Ortiz desde la punta izquierda. Va a centralizar para Machado. El cuadro de Achumani que aguarda a los delanteros de Bolívar. Y en ese sentido tratará de conseguir que la pelota sea dominada por el cuadro de Achumani. Daniel Baca sale desde el fondo entregando para Machado. Machado, siempre Machado. Arranca desde el sector izquierdo para Miguel Calimón. Y la pelota otra vez se queda en la línea de costado lateral para el cuadro de Achumani. En un lleno total calculamos unos 42.000 espectadores. Aproximadamente aquí en el estadio Hernando Siles. Martelli el número 5 domina la pelota. Entregando a su arquero Daniel Baca ante la rechifla de la parcialidad de Bolívar. Porque Daniel Baca está ubicado detrás del arco de los hinchas de la academia que se ubican en el sector norte. Manda la pelota el jugador Ramiro Baca. Baca no puede controlar la pelota. El árbitro central sanciona saque de costado por el equipo de Bolívar. Uno de los propósitos en la vida es ayudar a otros animales. No son propiedad de cosas y no son la disposición de los sujetos a autoridades que merecen nuestro respeto y propensión contra el malclato animal. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí está la pelota, el jugador Sevinio Ramiro Baca. Sobre la línea central que divide el escenario del Ramiro Flores. La pelota es ahora detenida momentáneamente. El árbitro central sanciona que, bueno, sacó la revista Manila, Gicardo. Comenta, Gicardo, sárate, aquí en Sueño de Campeones Bolivia. Sigue un gran partido, se está jugando este golpe del 10-18. La verdad es pesada a Pejero también, que también está acompañando. Ya un lugar donde bien, ya están en tantos y más bien Pejerano, que están tocando buenos pasos para el medio izquierdo. Sobre el minuto 14 se juega el clásico. Sobre el minuto 14 ya enteramos el compromiso entre Bolívar y Viestronguez. La pelota que se pierde por el banderín izquierdo llega a tiempo. El árbitro sanciona rápidamente que tiene que recuparse el tiro de esquina ante la atenta virada de los hinchas. Y sobre todo de los jugadores que esperan ahí el lanzamiento de esquina. Saque de arco para el equipo de Bolívar. Mustafa, que usa una casaca blanca. Entregas rápidamente para Ziquelme. Ziquelme no pudo llegar a tiempo. Esa pelota se pierde por la línea de costado. Saque lateral que corresponde al cuadro de Bolívar en este caso. Sobre los 15 minutos del primer tiempo. 0 a 0 sin goles. En un lleno total los vendedores que también comercializan sus productos en las braderías del estadio Hernando Siles. Sobre 15 minutos ahí enteramos de la primera parte. Abre para la izquierda el jugador Pereira. Pereira centraliza para Callejón. Callejón siempre Miguelada. Juan Miguel Callejón. Juan Miguel Callejón el número 15. El español que lleva la pelota sobre el círculo central. Abre para Saavedra. Saavedra entregando rápidamente sobre la posición de Pereira. Pereira ahora se viene por la media luna. Encaró Pereira. Siempre Pereira. Ahí está el primero para Bolívar. Sale desde atrás Martelli. Martelli el número 5. Aleja la pelota sobre la posición de Beizaga. Walter Beizaga controla el esférico. Rápidamente entregando para Raúl Castro. El comandante se lleva la pelota. Mete la pelota en profundidad para Zeynoso. Zeynoso, Lex San José. Se lleva la pelota sobre la media luna. Sobre el arco del jugador Mustafá. Ahí está Yasmany Campos. Disparó. Y el arquero Mustafá evitó la caída de su arco. Manda la pelota al tiro de esquina. Tiro de esquina para el cuadro de Zeynoso. Gran contregolpe. Los hinchas de Tigre de Zeynoso se exacerban. Se vendrá el tiro de esquina a través del jugador Yasmany Campos. Ahí está el número 11. Levantó el centro largo y alto. Pero antes va a llegar Ramiro Vaca. Llega Ramiro Vaca desde el piso. Calculando la pelota con toda seguridad. Arranca Ramiro Vaca. Siempre Vaca. Ahí está el jugador Beizaga. Beizaga manda de zurda sobre la posición de Martelli. Ahí está Martelli. Encaró. Y trató de meter la pelota al corazón del área. Sale Sinojurgo Fernández para el equipo de Bolívar. En un vibrante superclásico de ida y vuelta como esperábamos. Así que Mustafá lanzó la pelota sobre el otro sector. Saque en este caso para el cuadro de Bolívar. Se viene de contragolpe Callejón. Encaria Callejón. Ahí está Callejón. Disparó. Era Zeynoso que llegaba con la cabeza para liquidar al portero Daniel Vaca. Y saque de arco para el equipo de Chumani. El amor une a las personas. Nunca ata unos a otros. Los golpes en los asuntos. Muestra la falta de amor. Quieren encontrar a que digas con libertad. El camino de felicidad contra la violencia de género. Sí, Carlos, Sara, ¿cómo están ambos rivales? El Díaz Oguer está atacando mucho con Yasmani Campos, Barbie Bejarán. Que tiene un gran apoyo para el lado izquierdo que está en el aire. Y Bolívar está atacando también. Pero contragolpe no más. Pero le falta un poquito más para los pases bien correctos, ¿no? Los pases bien así para los sembradores. Sobre el minuto 18. Sobre el minuto 18 de la primera parte está 0 a 0 el partido. Entonces aquí va a jugar el cuadro de Die Strongets a través del tiro libre directo que el árbitro determinó hace instantes. Tiro libre directo por el equipo de Achimani dirigido por Pablo Daniel Escobar que está al borde del campo de juego con un salvo plomo. El pantalón negro se enoja a Pablo Daniel por esa infracción cometida contra el jugador. Por ese blackboard del Tigre sobre el campamento de Bolívar se juega el compromiso. Ahí está el Tigre de Achimani que trata de conseguir el primer tanto sobre el arco sur donde defiende Mustapá. Ahora recordemos que el cuadro de Achimani es el anfitrión, en este caso el que juega como local y tiene que conseguir las tres unidades. Al menos está obligado a conseguir los tres puntos para seguir en competencia en el marco del torneo de apertura de la primera división del fútbol boliviano. Tiro libre directo sobre el minuto 19 de la primera parte. El jugador sentido me parece del Tigre se repuso inmediatamente. La policía que se guarda el borde del campo de juego. El equipo de prensa también instalada en el sector de la preferencia, es decir, en la casamata alrededor. Gran cobertura periodística. Se vendrá el tiro libre directo por el cuadro de Achimani. Yasmani Campos el encargado de ejecutar ese tiro libre directo ante la algarabía de los hinchas. Ahí está Yasmani Campos, trota hacia la pelota, lo levantó el centro al corazón del área. Sale desde el fondo, Justiniano. Otra vez recupera, Jamiro baja y envía el centro sobre la posición del jugador Raúl Castro. El árbitro central determina posición adelantada y saldrá desde el fondo, Mustafa de Cuá del cuadro de Bolívar. El árbitro central no se vende y no se griega y no se mata. Se respeta. Justiniano se tosar. Roque no se venció. Denuncia ley 348 que garantizan a los hombres una vida libre de violencia. Aquí en Sueños de Campeones comenta Ricardo Sarate con nosotros. ¿Cómo ves el partido? Un gran partido muy emocionante que le está viviendo el público acá en el estadio Hernando Siles. Y también el PSOE no deja atacar por el lado izquierdo. El gol se viene, sale desde el fondo, Saúl Castro. Saúl Castro se compró la pelota de manera precisa. El árbitro central sanciona falta en ataque. Así que, bueno, será tiro libre directo para el cuadro de Achumani sobre el minuto 20. Ahora 21 de la primera parte, tiro libre directo que corresponde al cuadro de Achumani. Se vendrá desde atrás el cuadro Beisaga entregando rápidamente para Ortiz. Ortiz se compró la pelota. Ahora lleva la pelota el cuadro Martelli, el cuadro brasileño que asalga desde atrás. Otra vez Martelli con la pelota dominada. Casi le quitan a Martelli. Se viene Fernando Martelli abriendo por izquierda por Machado. Machado el número 13. Entregando para su arquero Daniel Baca. El Dani Baca, el más experimentado jugador en el campo de juego, diría yo. Porque también está Saúl Castro. No está Diego Guayar en este compromiso, lastimosamente. Ni en la banca de suplentes. Otra vez Fernando Martelli, el número 5. Entregando rápidamente para el jugador Beisaga. Beisaga sale desde la línea de fondo. Otra vez Beisaga, el del cintillo blanco, ¿verdad? Algo similar utilizaba Juventus Piño hace bastante tiempo en el cuadro de Bolívar. Así que para identificarse mucho más, el jugador Beisaga utiliza el cintillo. Entre sus manos se vendrá el saque de costado para Bolívar. Alegría, emoción y sobre todo pasión por el deporte. Somos hoy en el campeonato. Pasando a la práctica en el poste. Toda el pases en el que el inicio del éxito empieza por un sueño. Tiro libre, directo ahora para el cuadro de Bolívar. Movilizó rápidamente, justineando, abriendo por la izquierda para Saavedra. Ahí se viene Erwin Saavedra, pisa la pelota. Levanta la mirada y entregando la profundidad por el jugador Ziquelme. Siempre Ziquelme. Lígera Ziquelme. Ahí está, ahí está, ahí está. Y la pelota cruza por el primer palo. Y va a ser el primero para el cuadro de Bolívar. Y el grito de Bolívar, Bolívar en las tribunas, sobre todo en la finalidad del sector norte. Tiro de esquina por el equipo de Bolívar. ¿Qué piensas, Ricardo? Gran contro golpe. Gran contro golpe. El jugador de Juan Carlos Arce y Juan Miguel Callejón, que se tienen jugadores experimentados para el contrabastaje. Y bueno, casi, casi se viene el primer gol de Bolívar. Así que, Daniel Bacca, el equipo de Ziquelme. Tiro de esquina por el cuadro de Bolívar. Juan Miguel Callejón, el encargado de cobrar este lanzamiento de esquina desde el banderín izquierdo. Arranca Callejón otra vez con la pelota dominada. De zurda va a levantar el centro. Y sale el jugador Zeynoso al contragolpe Stigelme de Achumani. Y ahí Zeynoso, número 18, entregando solamente para Campos. Yasmany Campos manda de zurda, pero trató de evitar la pelota Fernández. Y sale el jugador de Bolívar desde el piso corta Erwin Saavedra. Gran jugador el Erwin Saavedra. Erwin Saavedra aleja la pelota por la línea de costado lateral para el equipo de Die Strongets. Así que va a ser lograda por Yasmany Campos, me parece, sobre el sector de la preferencia. Y la recta de general que alienta incesantemente un lleno total secarro. ¿Cuánto calculas? Yo calcularía 43.000. Me parece que hay espacios todavía para que los hinchas llenen las graderías. Ahí está la pelota que sale desde el fondo. Leonel Custiniano va a tratar de levantar el centro. Manda la pelota sobre la posición de Mauricio Prieto. Sale desde atrás el jugador Beizaga. Beizaga entregando por el jugador Fernando Martelli. Fernando Martelli, el único libero que sale desde atrás y entregando rápidamente por Machado. Machado que se ubica sobre el círculo central. Arranca Machado. Machado entregando para Yasmany Campos. Tocando con pinta para el jugador Zainoso. Zainoso que se abre por la izquierda. Levanta la mirada Zainoso. No la pueden quitar. Siempre Zainoso desde el piso. Mandó el centro Castro. Y Mustapán llegó antes. Y saque de arco para el equipo de Bolívar. Comenta Ricardo Zarate. Un gran partido que se está ofreciendo. Y primer ataque de Bolívar ya llegó. Y casi convierte el primer gol. Juntamente con Juan Líber Callejón. Y bueno, este gran partido que está haciendo también. Nuestro jugador Zainoso. Atacando y aquí se viene la segunda esquina. El tiro de esquina de Bolívar. Gracias Ricardo Zarate. Piernas fuertes en el terreno del juego. Hay jugadas bruscas. A momentos. Pero seguramente se va a ir calmando mucho más. Cuando los jugadores traten de calmar su nerviosismo. Tiro de esquina por el equipo de Bolívar. Juan Miguel Callejón otra vez el encargado de cobrar este lanzamiento de esquina. Como de la brota. Sobre el banderín izquierdo. Los fotógrafos que rodean a Juan Miguel Callejón. Ahí la hinchada de la parcialidad de Bolívar. Que espera el primer tanto. Se viene Juan Miguel Callejón. Daniel Baca agazapado en el arco. Nerviosamente se viene Juan Miguel Callejón entregando por Asavedra. Ahí está Juan Miguel Callejón al número 15. De Taquito trata de gritar. Para Asavedra. Sale desde atrás. Beizaga. Beizaga cayó. Y el árbitro deja seguir la jugada. Sale desde atrás el jugador Justiñano. Leonel Justiñano entregando para Luis Gutiérrez. Otra vez Juan Miguel Callejón al número 15. Entregando rápidamente para Fernández. Fernández levantó el centro. Y sale desde atrás. Ortiz con la cabeza alejando la pelota de todo peligro. Se viene Machado. Que pelea esa pelota por el lateral. El árbitro sanciona. Se ha quedado acostado por el equipo de H. Humani. Moviliza rápidamente el seguinoso. Tierra para la selección de Callejón. Se viene Callejón. Que es el más espectacular en los ataques. Callejón ahí está. Mandó la pelota sobre la línea de fondo. Saque de arco que corresponde a Die Strongest. Sueño de campeones en programa deportivo. Que refleja el programa nacional, internacional y todas las disciplinas deportivas. Si desea contactarnos. Si desea conocer los torneos de su zona o comunidad. Puede contactarse a 732-96047. 732-96047. Seguinos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Luz Coma. Con nosotros aquí en Sueño de Campeones Olivia. Y saludos cordiales también a Mari Laime. Que seguramente nos escucha en la casita. Y enviarles un fuerte abrazo a toda la familia de Mari Laime. Nuestro compañero de trabajo. Así que cuando aquí se viene la pelota. Con la pelota dominada. Zeynoso. Zeynoso. Yasmani Campos que domina la pelota. Engancha a Campos. Y surge desde atrás. Gustavá. El árbitro. No sanciona. Infracción. ¿Verdad? Había un jugador sentido. De Die Stronger. Zeynoso. Se pone rápidamente. Se viene Prieto. Prieto sobre la línea central. Encara Mauricio Prieto. Se lleva la pelota. Aquí rápidamente. El jugador Prieto. Prieto entregando por el círculo central. Para el jugador Saavedra. Saavedra con la pelota dominada. Encara Saavedra. Siempre Saavedra. Ahí por el punto central. Va a tratar de conectar la pelota. Exactamente Fernández es quien recibe la pelota. Se viene Fernández. Fernández ahora. Mando de zurda. Sobre la posición de Arce. Ahí está Arce. La pelota largo. Bueno. No lo pudieron mantener a Riquelme. Así que será. Bueno. En este caso tiro libre. Directo para el equipo de Achumani. Cuando se cumple el minuto 29 de la primera parte. 0 a 0. El Superclásico 281. Entre Bolívar y Die Stronger. En un lleno total. Que se lleva. Que se disputa la pelota. En este escenario deportivo. Sicardo. ¿Quién tiene la mayor posibilidad de convertir el primer tanto en este clásico? Este primer clásico casi lo convirtió Bolívar. Pero también lo tiene Die Stronger. Pero no saben aprovechar los momentos. Los pasos de cada uno de los jugadores. De Die Stronger. Muchísimas gracias Ricardo Zárate. Cuando aquí se lleva la pelota el jugador Saavedra para Bolívar. Siempre Saavedra entregando atrás para el jugador Fernández. Fernández centraliza para Callejón. Callejón lleva la pelota entregando cortita para Mauricio Prieto. Que estuvo lesionado por varias semanas. Pero regresó con mucho más orden. Más entrega. Y siempre aprendiendo de los jugadores. El jugador Mauricio Prieto. Ahí está Juan Miguel Callejón. Callejón entregando por la izquierda para Ziquelme. Ziquelme. Pero llega antes Justiniano. Justiniano llegó antes sobre esa pelota. Va a llegar Fernández. Fernández mandó el centro para Ziquelme. Sin embargo sale Martelli. Martelli es Walter Vizaga. Walter Vizaga el número 16. Mandó de comentar para Guadalcún. Surge desde atrás. Saavedra para el 4 delívar. Ahí está Ziquelme controlando la pelota. Se detiene Ziquelme. Siempre Ziquelme mandó el centro. Aparece Daniel Vaca para controlar la pelota con toda seguridad. Saca el arco del fuego de Achumani. Sobre el minuto 30 de la primera parte. El arco de ambos rivales está intacto. No hay goles. Señoras y señores aquí en el estadio. Hernando Siles. Daniel Vaca el portero sale desde el fondo. Basta de minutos de miedo. De convivación, de dolor, de silencio. Tenemos derecho a que todos los minutos sean de libertad. De felicidad, de amor, de vida. Nos queremos vivas todas ni una menos. 31 minutos de la primera parte. Aquí lleva la pelota Gutiérrez. Luis Gutiérrez entregando rápidamente para Mauricio Prieto. Que pelea contra el jugador de Isaga. Del cuadro de Achumani lateral para el equipo de Bolívar. Sobre el minuto 32 ahora de este primer tiempo. Se viene el jugador Luis Gutiérrez. Que tiene la pelota entre sus manos. Se entregará. Seguramente por el costado está Justiniano. Que se ubica rápidamente. Surge con precisión Maximiliano. Arranca Gutiérrez Vizaga ahora. Mita la pelota en profundidad para el jugador Castro. Se mueve la pelota Castro. Arranca Castro se da media vuelta. Y va a tocar la pelota sobre Deizaga. Deizaga que gira la pelota sobre su propio eje. Siempre Deizaga. Deizaga entregando para Martelli. Atrás aparece el jugador Saavedra. El árbitro central sanciona. Tiro libre directo para el equipo de Achumani. Moviliza el cuadro de Di Stronger. A través de Zamiro Vaca. Vaca entregando para Vizaga otra vez. Siempre Vizaga. Está el jugador Benjarano. Ahora que trata de conectar con el jugador Martelli. Martelli para Ortiz. Ortiz espera a que sus compañeros se acomoden. Se viene Zainoso. Que llegó hasta el otro costado rápidamente. Se viene Yasmani Campos. Yasmani Campos que se sube de pecho. No se ve que Yasmani Campos. Vio la pelota sobre el corazón del área. Sale desde atrás Erwin Saavedra. Saavedra entregando para Fernández. Fernández conecta. De sur a Fora de Grano. Diego de Grano. En una espléndida cocida. Se viene Caligón. Ahí está Caligón. Salito frente a la izquierda. ¡Totototot! ¡Tototot! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol de Bolívar! Gran contragolpe de los jugadores de Bolívar. Yasmani Campos se equivocó en el pase. Erwin Saavedra metió la pelota en profundidad para Jiquielme. Y este para Caligón. Y Caligón no se ordenó el arquero Daniel Baja. Y se fue a gritar al Arco Norte la hinchada que celebra de los papelitos picados en lo alto. Las banderas al cielo. Gran victoria parcial de Bolívar sobre el minuto 31-33 de la primera parte. ¡1 a 5! ¡Gana Bolívar! Todos los animales tienen derecho a la atención a los cuidados y a la protección del hombre. ¡Cuídalos! ¡Ellos dependen de ti! ¡No compres! ¡Adopta! ¿Sabes cuántos pelitos son abandonados en el mundo? ¡El nunca lo haría contigo! ¿Por qué tú a él? ¿Por qué llevarte el pelito más caro del mundo? ¡Se hay millones esperando! ¡Gol de Bolívar! 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 Ahí el autor del gol del primer gol del Clásico 261. Bolívar está ganando 1 a 0 a 10. Sobre el minuto 34 del compromiso 1 a 0. ¡Gol de Bolívar! Dividido por César Villevani herido en su orgullo. Sale el Tigre ahora desde atrás con Martelli. Martelli entregando por la izquierda para Blackburn. ¡Que desapareció! Me parece hasta este momento no se lo vio de manera sólida sobre la delantera. Ahí viene Mario Invejarano. Invejarano que se recibe de pecho. Sale el jugador Ortiz. Ortiz entregando para Zainoso. Y desde el fondo. Gustafa, el portero de Bolívar. Controla la pelota. Y con su mano izquierda entrega rápidamente para Fernández. Que trota detrás de la pelota. Sirve Fernández entregando rápidamente para Custiñano. Custiñano ahora. El jugador de Bolívar lleva la pelota sobre el círculo central. A Zaino Custiñano tocando con Ziquelme. Ziquelme el autor del primer tendo para el equipo de Bolívar. Se viene el 4 de Bolívar otra vez al ataque. Ahí está Daniel Baca que deja pasar la pelota. Saque de fondo para el equipo de Di Strongest. El 4 de Chumani. Saca rápidamente a través de Martelli. Martelli pisa la pelota. Engancha Martelli. Pisa la pelota Martelli entregando para Machado. Machado surge desde atrás con precisión. Ahí está los hinchas de Di Strongest. Que se calmaron me parece. Por ese golpe letal provocado por Marcos Ziquelme. Sobre el minuto 32 de la primera parte. Cuando anotó el primero. E hizo vibrar de emoción a la parcialidad de Bolívar. Siempre Machado ahora por la izquierda. Machado entregando otra vez para Ortiz. Ortiz sale desde el fondo. El 4 de Chumani por el momento domina. Pero no genera mayor efectividad de gol en la delantera. Los parques naturales son el inmovido del mundo en que nacemos. Y creemos claro que no solo hablemos de parque a la partida. Cada día en nuestras casas debemos de contar. De no tener un camino. ¡Gol! 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 Bueno, los 10 hombres se concentraron después de un gran pase que había hecho. Machado, pero le ganamos a California California. Y después se le descontestó la defensa de 10 hombres. Y bueno, ahí convirtió el primer gol. Y pudo aprovechar Bolívar en su segunda saque. ¡Gol! 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 ¡ Junté ofensivo, la delantera maravilla, diríamos, Arsio, Siquilme y Callejón cuando se juntan hacen pedazos a la defensa de Bolívar, de Néstor, que se cambió. Sí, un tridente de Callejón, de Siquilme, Diego Bejarán, que participó en ese ataque y bueno, también supo aprovecharlo, pero no definió muy bien el segundo tanto para Bolívar. Un abrazo a nuestros seguidores, a los seguidores de Sueño de Campeones, a través de las redes sociales, descargate nuestra aplicación, Sueño de Campeones en Play Store, gratuitamente para seguir las emociones del fútbol. Estaremos este sábado con el Superclásico, diríamos, Nacional igual, porque Always Ready, también tiene hinchada en diferentes departamentos de Bolivia, va a enfrentar a The Strongest a las 15 horas en el Estadio Municipal de Villa Ingenio, y Dios me bien, estaremos llevándoles la emoción de este clásico de antaño. Pero The Strongest pierde aquí, sobre el minuto 38 de la primera parte, con el juego de Marco Siquilme, domina la bruta sobre el círculo central, a Ortiz, a Ortiz, entregando por Martelli. Martelli escapa por el sector derecho, se abre espacio por Martelli, es lateral para el equipo de Bolívar, The Strongest. La violencia no es solo matar a otra persona, ayúdense con nosotros con la verdad, y antes de continuar, cuando agradecemos por el miedo, la violencia es más difícil, mucho más difícil, no permitas, no tengo ningún miedo. Zandiro Vaca, el número 8, surge desde atrás, entregando por Ortiz, Ortiz levanta la mirada, va a levantar el centro peligroso, al área grande, despeja la bruta a Justiniano. Justiniano disparado a Siquilme, siempre Siquilme, siempre Siquilme, siempre Siquilme, siempre Siquilme, se dice, tal vez de una manera exagerada en esa caída, pero el árbitro señala, infracción contra el jugador de Bolívar, tiro libre, directo para el jugador de Bolívar, que quiere anotar el segundo, en el Superclásico 281, Pablo Daniel Escobar, se lo ve tranquilo, pero seguramente nervioso, interactiva, momentos, César Vigievani, también está al borde del campo de juego, dando las indicaciones que corresponden, el árbitro, el cuarto árbitro también, observa todo lo que tiene que ser el borde del campo de juego, para que no haya incidentes, ¿no, Gicardo? Sí, el cuarto árbitro, que varios incidentes, tal vez, del club de Bolívar, salen los jugadores, cuando consiguió el primer gol, salieron todos los de la banca de Bolívar, y Díez y Estonguel, está muy enojado, muy enojado con Flakford, muy renegado, yo diría, porque está presionando a la ofensiva, Díez y Estonguel. Así es, Ricardo, Erwin Saavedra, rompina la pelota desde la línea de fondo, allí el cuadro de Bolívar, sale desde atrás con Fernández, Fernández entregando rápidamente con Saavedra, Erwin Saavedra, aquí se la pelota entregando ahora para Mauricio Pietro, Pietro con Arce, siempre Pietro, va a llegar a esta pelota, en este caso Arce, otro beso contra Bolívar, para el ataque, Arce, levanta el centro, para Siquelme, con la cabeza, despeja Martelli, ahora otra vez, el jugador Juan Miguel Callejón, entregando para Arce, Arce domina la pelota, rápidamente centraliza para el jugador Fernández, que trota detrás el esférico, cruza la línea central, entregando a Bengrano, Bengrano, allí está el número 8, levantó el centro, pero muy pasado, de esa pelota, pero encima del travesaño, sin embargo, es tiro de esquina, para el cuadro de Bolívar, sobre el minuto 40, 5 minutos, que restan todavía en tiempos de clamentario, Bolívar está derrotando, por 1 a 0, al cuadro de Achimani. ¿Sabes cuántos árboles necesitamos para respirar? Para bajar el oxigeno de una personalidad, es necesario de la cantidad de cantidos árboles para respirar, la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Juan Carlos Arce envió el centro peligroso al corazón del área, sale, ahora es un fieto, que llegue a la pelota de manera eficaz, mandó el centro, fieto, Daniel Racken, recibe la pelota con toda seguridad, sale el cuadro de Achimani, herido en su orgullo, rápidamente, entregando para Bartelli, Bartelli para Zeynoso, Zeynoso va a llegar al tiempo, sale, para contrarles el piso, Mustafa, el arquero de Bolívar, otra vez el jugador, Campos, Gasmani Campos, que presentía sobre el arco norte, está Zeynoso, Zeynoso va a disparar, Zeynoso, Jair que termina la pelota, y intera Zeynoso, se llevó la pelota, por el espacio, el arco grande, sale desde atrás, Fernández, Fernández para dejar la pelota, con mucha precisión, y la pelota para el equipo, de Distrongen, otra vez Zeynoso, Zeynoso con la pelota dominada, sobre el corazón del área, ahí está Zeynoso, va a mandar el centro, y la pelota se pierde por la línea, de fondo, saque de arco, que corresponde a Bolívar, Ricardo. Sí, una gran jugada, de Saúl Casos, que pasó, con todos jugadores, de Zona Divina, y Diego Castellano, una gran jugada, pero no lo supo aprovechar, y eso, saque de portería, para el equipo, de Bolívar, la pelota, que es acomodada, sobre la puerta del arco, Norte, en este caso, para el cuatro de Bolívar, sale Martelli, Martelli, despeja con la cabeza, y envía, directamente a las manos, de Daniel Baca, que sale, rápidamente, con la pierna surda, y envía la pelota, sobre el sector central, Mustapá, el portero de Bolívar, saldrá, de manera más tranquila, ahora, Bolívar está ganando, sobre el punto 43, para, en este clásico, del fútbol boliviano, Erwin Saavedra, Erwin Saavedra, domina la pelota, entregando, por la derecha, Caliún, Caliún, que se abre, esta es la pelota de la Siquelme, siempre Siquelme, por el centro, y la pelota es cruza, el bolívar, y saque de arco, por el equipo de Chumani. Pasa de minutos, de humillación, de dolor, de silencio, tenemos derecho, que todos los minutos, sean un libertad, de felicidad, de amor, de vida, nos queremos privar, todas, ni una vez. Daniel Vázquez, portero de 10 trongues, tiene que sacar rápidamente la pelota, el árbitro central, determina, que hay una falta, contra el defensor, Martelli, me parece decir, Chumani, los asistentes médicos, esperan el ingreso, pero tiene que dar la indicación al árbitro central, Siquelme, se aproxima al jugador. Bolívar está ganando, por 1-0, 1-0, 10-3. Enseguida, ya volvemos, hacemos una pausa aquí en Sueño de Campeones Bolivia, un abrazo a los seguidores en YouTube, en Facebook, también en Twitter, y nuestra aplicación de Sueño de Campeones Bolivia, que te puedes descargar a través de Play Store, gratuitamente. Nosotros ya volvemos con Ricardo Zárate, Luis Poma, y quienes habla Raúl Catari, y todo el equipo periodístico de Sueño de Campeones Bolivia, y aguardamos el reingreso de los jugadores, hacemos una pausa, ya volvemos.